hola chicos cómo están el día de hoy me encuentro como ya lo han leído en el título del vídeo estamos en un cementerio lo normal es que nosotros conozcamos un cementerio donde reposa la vida de un familiar en este caso de un ser humano pero no es tan inusual encontrar un cementerio donde reposa la vida de nuestras mascotas así que chicos el día de hoy vamos a conocer lo que posiblemente sea un cementerio de mascotas y estoy con con frank ahora digo vamos a ir al cementerio de mascotas así como la película de terror exacta verdad una película de terror de cementerio de mascotas franks has escuchado hablar alguna vez de un cementerio de mascotas la verdad que es una un lugar muy interesante muy novedoso casi fuera de lo común porque lo común es ver un cementerio de personas no es lo normal pero de mascotas o sea no me no me no están no están cerca de lima exactamente esta calle en chocica no así que chicos vamos a comenzar con este vídeo y una vez que recorren por todo este lugar tienen que darse la vuelta de acá hacia la derecha y van a encontrar un portón de color azul ahí es el cementerio de mascotas así que vamos para allá frank qué impresión tienes acerca de este lugar parece una zona privada un club campestre uno clásico que hay acá en chocica no o sea está rodeado por árboles no plantas tiene casetas de vigilancia y sin duda es una zona privada a mí me dijeron que había un cuidador vamos a ver este si nos deja pasar también y bueno chicos esta de acá vendría a ser la puerta para poder ingresar al cementerio de mascotas cabe recalcar que es una zona privada y pues el señor nos ha permitido el ingreso porque este lugar se encuentra en un estado de abandono lo que vamos a hacer el día de hoy es documentar todo lo que vendría a ser el cementerio de mascotas para que muchas personas puedan sumarse a esta causa a este objetivo y poder reactivar lo que sería este lugar y ahí estamos con franz documentando para el instar ahora nos encontramos con fernando obregón que es el dueño de este cementerio de mascotas él no puede explicar lo que ha pasado actualmente con este lugar bueno como están señores bueno mi padre falleció hace dos años entonces todo está a nombre de él y se cerró el cementerio de mascotas no lo que necesitamos ahora de personas de buena voluntad que deseen apoyar hacer un proyecto para desarrollar nuevamente y continuar con esta bonita labor de ayuda a tantos animalitos que deberían ser enterrados y sembrar plantas para ir para reforestar el bosque del amigo fiel actualmente me dice que se encuentra cerrado está un poco de descuidado por el tema de que no hay alguien que pueda cuidar este lugar verdad no hay presupuesto porque con el ingreso de los animales había para pagar personal pero ahora estamos con todo cerrado entonces chicos vamos a dejar también en la descripción del vídeo alguna información para que puedan estar también apoyando en este en este objetivo o en esta voluntad pues no entonces chicos ahorita nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba para que más o menos puedan conocer cómo es el cementerio en sí está un poco descuidado como lo dijo el señor Obregón pero más o menos para que se den una idea de cómo era anteriormente así que vamos a subir en este momento cuando seguimos caminando podemos observar el camino destinado hacia lo que vendría a ser el cementerio de mascotas incluso van a ver señalizaciones que te van a acompañar durante todo el camino para comentarles los siguientes chicos como primera impresión mía porque también ya franz lo comentó es que este lugar se ve muy bonito rodeado de pura vegetación así que estamos dirigiéndonos hacia lo más alto alto para que se puedan dar una muy bonito sí pero la diferencia es que parece este rústico verdad con señalización y todo rústico es muy bonito y no solamente hablamos de vegetación sino también de frutas miren ahí está como lo pueden observar y este lugar tiene mucho potencial turístico chicos como lo dijo france la gente puede venir a este lugar y puede apoyar no solamente trayendo sus mascotas aquí para que puedan descansar en paz sino también para un lugar turístico no para que la gente pueda venir a visitar porque de verdad el paisaje está muy pero muy hermoso y llegamos aquí pero tenemos que irnos hacia la derecha y ahora sí empezamos a lo que vendría a ser realmente el cementerio de mascotas el señor nos va a comer hasta acá verdad si hasta acá lo ya nosotros vamos a documentar para que más o menos conozcan el lugar es encima de un cerrito pero por la parte de abajo es un lugar muy turístico un lugar rústico en el cual si les recomiendo venir incluso el señor les ha dado permiso a la gente que viene a apoyar con esta causa que pueda acampar verdad que traiga a sus mascotas para que puedan pasear así que toda esa información chicos lo van a encontrar en la descripción del vídeo ya estamos aquí con algunas lápidas como pueden observar trae el nombre de la mascota y también la fecha de su nacimiento con el desfallecimiento sin duda alguna parece también como si fuera un cementerio de personas balú mota peluchín aunque hermoso en serio sin duda alguna este lugar tiene mucho potencial turístico el señor nos estaba comentando que el entierro cuesta un aproximado de 300 a 350 soles aproximadamente para que puedan venir a enterrar a tu mascota obviamente para que puedan hacer el hueco y también para poder pagar al señor o al encargado que venía a hacer mantenimiento aquí pues no france que tienes en la bolsa un detalle está muy bonito y podemos encontrar diferentes nombres está logan rojo chavo joaquín jay choque en realidad las personas que han traído aquí a dejar a su amigo fiel son personas que realmente consideraban a sus mascotas como parte de la familia este lugar incluso está muy bueno para hacer trekking verdad correcto así que acá puedes venir a subir hasta de arriba del cerro para hacer trekking y turismo y mira mira la vista está muy bonita y ahí hay una zona residencial a tu lado izquierdo ahí hay una zona sí france y algo bonito que resaltes de este lugar a ver lo que yo puedo resaltar de este lugar sin duda es de que tiene mucho pero mucho potencial turístico porque incluso se puede practicar lo que es el trekking porque una es una camineta larga cuesta arriba aparte de ello estás rodeado de un entorno lleno de vegetación naturaleza eucaliptos mango paltas o sea es un paraíso que incluso tiene una peculiaridad que es el cementerio de mascotas y sin duda es un lugar con mucho pero mucho potencial turístico un buen vídeo le parecone un like para francis suscríbanse al canal de axel podemos notar que está en un estado de abandono hay polvo las cidas tan viejas también están viejas están rotas están llenos de polvo quien en su vida no ha tenido un amigo fiel una mascota la que nos hayamos encariñado bastante francis has tenido alguna vez alguna mascota? yo tengo ahorita pollos tengo tengo este gatos perros también me gustan también si yo por lo general tengo en mi casa cuatro perros no son míos obviamente son parte de mi familia también tenemos gatos tenemos loros tortugas entonces este como les digo no solamente perros sino también todo tipo de mascotas forman parte de nuestra familia entonces quién no ha tenido un amigo fiel pues no y por acá también podemos encontrar muchas más lápidas y éste vendría a ser ya el final de este recorrido pero también como lo mencionó el señor al principio el tanque de agua se encuentra malogrado y recordemos que no solamente el tanque de agua sino muchas otras cosas aquí se encuentran en estado de abandono y digo que podemos apoyar este proyecto porque si bien es cierto las personas que hacen el mantenimiento o hacen el excavado para que tu mascota pueda descansar en paz se tiene que formar esta pirca y miren tienen que trabajar haciendo una pirca nueva por eso es que no hay presupuesto para poder pagar chicos el cementerio puede llegar hasta más arriba pero ahorita está cerrado y bueno chicos llegamos al final de este recorrido como sabrán el bosque del amigo fiel se encuentra en un estado de abandono y pues nuestra meta o nuestro objetivo es poder restaurarlo france como dice toda tu experiencia aquí bueno fue un poco impactante la verdad porque sientes de esa sensación de que este lugar no está teniendo el cuidado el cuidado que se merece porque es una zona muy especial para aquellas personas que son amantes de la mascota que quieren aprecian y valoran a sus mascotas sin lugar a dudas esta zona requiere recuperación porque como lo dijo el señor el dueño ya no hay inversión ya la gente ya no vienen a enterrar los animales debido a la pandemia y a toda la coyuntura que ha pasado debido a que ha muerto el antiguo dueño yo los invito a que formen parte de este cambio o sea de la recuperación del bosque de los amigos del amigo fiel para ser más precisos y para ello les les pido que por favor compartamos este contenido lo máximo que podamos a diferencia de otros vídeos que hemos hecho este vídeo necesita más apoyo porque es especial porque esta zona requiere ayuda porque este lugar lo merece exactamente como lo dijo france vamos a poner el hashtag salvemos salvemos el bosque del amigo el amigo que así chicos para poder reactivar este lugar y al principio lo mencioné el señor nos ha dado permiso de que podamos mencionarles a ustedes o decirles que pueden venir a acampar verdad pueden venir a acampar o traer a sus mascotas acá porque es un centro se podría decir que turístico porque tiene mucha vegetación se parece a un centro campestre tiene también sus toques rústicos entonces chicos los invitamos a este lugar si es que pueden no le vamos a obligar tampoco pero pueden dejarle algo voluntario al señor para que poco a poco también él pueda llevar a cabo este lugar pues no va a poder reactivarlo otra vez claro es un proyecto yo creo que a largo plazo el de el hecho de poder recuperar esta zona y para ello necesitamos la ayuda de ustedes de todos ustedes porque yo sé que si se puede hemos logrado muchas cosas con la ayuda de ustedes y ahora se va a poder obviamente revivir esta zona del bosque del amigo fiel así que chicos nos vemos en un próximo vídeo toda la información lo voy a dejar en la descripción así que chicos ya saben hasta un próximo vídeo chau chau